Hola, ¿cómo están? Bueno, hago este video para denunciar públicamente y visibilizar una situación muy grave que está ocurriendo en Concordia y tiene que ver con persecución, con amedrentamiento, con hostigamiento y con censura por parte de funcionarios de la Dirección de Cultura de Concordia. Estos hechos son muy graves porque justamente atentan contra la libertad de las personas, contra el derecho a expresarnos libremente, la libertad de pensar libremente, de vincularnos con las personas que querramos, de expresar nuestras ideas y también atentan contra la democracia. Por eso son hechos extremadamente graves. Recientemente me ha ocurrido que a personas que se han vinculado conmigo por cuestiones artísticas han sido amedrentadas, han sido perseguidas, censuradas, por el simple hecho de vincularse conmigo. Y estos son hechos muy graves, son hechos inadmisibles en un Estado de Derecho, en un Estado democrático y por eso los quiero exponer y denunciarlos públicamente. Recientemente me ha ocurrido que un ballet que concurría a una peña que yo organicé en un club de Concordia, en el Club Alumni, una peña popular donde no había banderas políticas, donde no había ningún mensaje político, lo amenazaron con bajarlos de la fiesta de la citricultura por haber ido a esa peña. Hace pocos días un grupo de música de nuestra ciudad que me había invitado a tocar a la fiesta de la citricultura le dijeron que no me podían llevar a tocar a la fiesta como invitado. Entonces yo me pregunto al señor Valderraín, al director de cultura, ¿esta es su gestión cultural? ¿Esta es la gestión cultural en Concordia? ¿Perseguir a las personas que piensan distinto? Realmente yo, en todos los años que tengo en la música, de los nueve años que compongo, que toco el acordeón, anduve por todo el país, por otros países, nunca he vivido una situación así. Yo le pido, señor Intendente, que intervenga inmediatamente. No creo que usted esté de acuerdo con lo que están haciendo sus funcionarios. De hecho, en su primera gestión, un tema mío fue elegido como el tema oficial de la fiesta de la citricultura. Hace no mucho tiempo usted eligió un tema mío también para un spot publicitario, por lo cual no creo que esté de acuerdo con estas conductas. Por lo cual le pido que intervenga inmediatamente, que tome cartas en el asurto, para terminar con estas acciones. En un estado de derecho, en un estado democrático, no pueden ocurrir estas cuestiones. Y ¿saben qué pienso de ustedes, a quienes están manejando hoy en día la dirección de Cultura? Creo que ustedes de Cultura Popular no saben nada. La cultura no tiene banderas políticas. La música no tiene banderas políticas. Por eso le pido, señor Intendente, que intervenga inmediatamente y haga cesar estas actividades. Muchas gracias.